¡Siente la palma que la canta conmigo! Miro tus ojos y puedes venir Y tu mirada no sabe venir ¿Qué me pasó con ti? Así, si no me amas, se me pone a mí Desde ese tiempo ya no estás igual Tú eres la misma y me llorás tan mal Y ante mi Dios te pondría a curar Cuanto te quise y te quiero Toda vida ¡Mamadita!